Ella es una mujer sola, aunque esté casada. La noche avanza lenta, pegajosa. El humo de puros y cigarros enturbia el aire. Me adormece. Cuando al fin entro a la recámara, Luis duerme profundamente. Salgo al balcón para que el aire remueva las fricciones y barra el viscoso letargo. Muy pronto esta mujer encontrará la manera de barrer ese viscoso letargo y de remover por sí misma las ficciones. La obra se llama Mujer sin Hombre. La autora es Sandra Fried. Sentí tal alivio que ni me molestó hacer la maleta de Luis. Se iba dos semanas a Europa y yo olvidaría mis responsabilidades. Saqué su ropa cuidando que no faltara nada. Puedes sobrar. Pero si olvido algo, las reclamaciones salen a flote en cada discusión. Pero, ¿quién es esa mujer? Puede ser cualquiera. La protagonista de la novela puede ser cualquiera de nosotros, Hombre-Mujer. Por eso le puse ese título. Con el viaje de su esposo y una llamada, comienza para esta mujer una nueva aventura. Tiene la oportunidad de estar a solas, consigo misma. Porque una amiga le ha pedido que se quede en su casa mientras sale de viaje con su esposo. Luis también está de viaje y ella se ha quedado a solas para imaginar, para soñar. Ella es una mujer que está en la búsqueda del amor, de la ilusión de volverse a enamorar, del no abandono. Es una mujer que ha sufrido de varios abandonos. Y en medio de ese sueño, comienza a imaginar una nueva presencia en su vida. Comienza a vivir un intenso enamoramiento. Mis dedos hacen caminos entre el vello de su pecho. Él besa mis labios. Nuestra respiración agitada. Sus manos bajan por mi espalda. Hecho la cabeza hacia atrás para que me acaricie el cuello. Los hombros. En la chimenea crujen los leños y el fuego. Apenas alumbra nuestra desnudez. Su aliento. Las caderas. El va y ven. Pero todo eso solo existe en su mente. Es una opción para realizarse porque ella tiene que recurrir a esa locura, entre comillas, a esas fantasías, para ella poder sobrellevar su vida de rutina, su vida aburrida, de la que ella quiere desesperadamente escapar. En Mujer sin nombre, Sandra Fried recorre el pensamiento de esta mujer que se decide a soñar como una manera de liberarse. La autora le imprime mayor velocidad al relato conforme éste avanza y los pensamientos de la mujer se arremolinan en su mente, primero unos y luego los otros. Lograr ese ritmo vertiginoso que tiene el pensamiento, sobre todo el pensamiento femenino, no es cosa fácil. Sin embargo, la forma en que lo logra en esta novela corta Sandra Fried puede resultar reveladora precisamente de lo veloz, incierto y a veces incoherente que puede ser el pensamiento cuando comenzamos a soñar, a fantasear, a desear. Yo creo que en muchísimas circunstancias tenemos que recurrir a la fantasía para poder continuar. Mujer sin nombre de Sandra Fried está editado por Fellow. Soledad Soledad Debí llamarme así. Estoy rodeada de gente y al mismo tiempo en una soledad infinita. No es carencia de compañía. Es el desierto, árido, inhabitado. Huellas en arena pero vacuo el horizonte, sin una voz ni un halago. Solo el eco de mis propias palabras que no llegan a oídos de nadie. Son pasos vacilantes que no llevan a un encuentro, sino a un pasillo largo, interminable, como un laberinto. Con paredes de espejo. En ellas me veo repetida mil veces. Yo, solo yo, sonrisa yerta, amarga, quebradiza de tan frágil. Puedo ser un argoll en el dedo, sin una mano que a veces la roza. Silbo y canto para llenar el hueco. Busco con los ojos oscuridad. Busco con las manos, igual que un ciego. Encuentro el vacío, el aire, la nada. Les saluda Blanca Lolbe. Agradezco la colaboración especial para esta entrega de Gloria Muñoz y, como siempre, la de Juan Carlos Cázares. Agradezco la colaboración especial para esta entrega de Jorge Muñoz.